Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. La prensa y el público que nos escucha por la radio nacional y nuestros adultos mayores que hoy se encuentran aquí presentes. Por supuesto, nuestra fracción está con ustedes. Nos preparamos para analizar en este plenario el presupuesto de la República para el año 2014 y en el contexto nacional que vivimos en materia fiscal, creo que los esfuerzos que se han hecho en el sector social son dignos de tomar en cuenta. Antes de iniciar lo que deseo compartirles, quisiera mencionar algunos aspectos acerca de la planificación, específicamente en cuanto a la posibilidad de dotar al país de planes nacionales de desarrollo de largo plazo. Expertos han coincidido en este punto y como señala la Contraloría General de la República para solventar algunas importantes deficiencias y limitaciones que aún persisten en nuestro país en materia de educación de largo plazo, que coayuden a dar sostenibilidad a la solución de problemas complejos que aquejan a nuestra sociedad en el campo social y económico. Es necesario articular los presupuestos a planes pensados a plazos razonables y sobre todo que se pueda dar continuidad a las obras en las que se han invertido tiempo y dinero y que impactan positivamente la sociedad costarricense. Este es el caso del impulso y reingeniería que se ha logrado en las redes de cuido. Avancemos, ideas productivas, manos a la obra y otros planes que han beneficiado a miles de familias en este gobierno. Existen cuatro programas importantes que cada día proporcionan oportunidades a más y más jóvenes y familias y que me complace contarle que 42.000 jefas de hogar en el país han sido beneficiadas en estos casos. En Avancemos, Red Nacional de Cuido, Régimen No Contributivo, Programa de Atención Integral a Familias, Programa de Infraestructura de Barrios y Asentamientos de Precario. Cabe mencionar que el financiamiento para estos programas proviene del Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud, Presidencia de la República, Ministerio de Vivienda y IMAX. Solo el IMAX ha invertido en Punta Arenas la suma de 52.852 millones de colones. El programa Avancemos cuenta con un importante grado de cumplimiento en su meta propuesta, ya que la meta era 160.000 estudiantes que se vieran beneficiados anualmente. Del año 2011 al 2013, 130.000 estudiantes cuentan con este subsidio, lo que demuestra un 74.3% de la meta ya cumplida. En cuanto a las limitaciones, como señala la Contraloría General de la República, se debe llamar la atención a los estudiantes para que valoren este esfuerzo nacional, para que continúen estudiando y logren sortear los obstáculos, ya que el camino al bienestar se alcanza con una educación adecuada. En Punta Arenas, provincia que represento, el programa Avancemos ha logrado impactar positivamente a 23.859 familias del año 2010 a la actualidad, con un monto total invertido de cerca de 27.000 millones de colones. El programa de atención integral de familias, cuya meta es incorporar a 20.000 familias en condición de pobreza extrema o de riesgo y vulnerabilidad social, a programas de limas con modalidad no asistencialista, alcanzó una meta de cumplimiento, según cifras de la Contraloría General de la República, de un 84.6%, con lo cual, del año 2010 al 2013, se han beneficiado alrededor de 16.928 familias, de las cuales 1.620 familias son familias puntarenenses. Esta novedosa iniciativa en la que participa el Ministerio de Trabajo, FODESAP y el IMAS, ha sido resultados muy positivos y, sobre todo, aporta nuevas dimensiones a las asistencias sociales que da el Estado. Pues exige un compromiso por parte del beneficiario para que, a través del trabajo en obras comunales, pueda devolver al país algo de lo que se le da con tanto esfuerzo por parte de todos y las costarricenses. Conscientes de la necesidad de empleo en algunos sectores, se creó, vía decreto ejecutivo del 16 de noviembre del 2011, el programa Manos a la Obra, en el cual 4.725 familias se han integrado para un monto invertido al mes de enero del 2013, de 1.737 millones de colones y se promueve en las siete provincias del país. En mi provincia, Punta Arena, se ha invertido alrededor de mil millones de colones que han beneficiado a casi 2.000 familias. Mi admiración a este programa surge de ejemplos como el que quiero contarles. Se trata de un programa que funciona exitosamente en las comunidades del Roble y Chacarita de Punta Arenas. Se trata de madres solteras en su mayoría que tienen hijos con problemas de alguna discapacidad y necesitan un apoyo para salir adelante. El IMAS, a través de Manos a la Obra, ha beneficiado a más de 35.000 familias que elaboran aportando servicios comunales, mientras sus hijos se encuentran en centros especiales donde le dan la atención especializada. Estas mujeres constituyen un soporte para esos centros, ayudan en tareas de traslado de los muchachos, realizan labores domésticas, realizan compras urgentes y otras funciones. Tanto en el Hogar Montserrat como en el Hogar Cristiano, Betania, este tipo de obras son un ejemplo de cómo puede mejorar la calidad de vida de familias enteras a través del impulso social. Además de este programa, se lleva a cabo el programa de Ideas Productivas, donde en Punta Arenas se han invertido más de 1.800 millones de colones y que va de la mano con actividades de capacitación que han recibido más de 100 familias por parte del IMAS, sin contar los programas que lleva a cabo el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Aprendizaje. El IMAS, en alianza con diversas organizaciones comunales, financia todos los años la construcción, remodelación y equipamiento de gran cantidad de obras comunales para mejorar la calidad de vida de los pobladores más pobres y vulnerables del país. Dentro de dichos proyectos están acueductos, salones multiusos, centros de cuido y aulas de capacitación. Además, en asocio el CNP y el MAC y con organizaciones de pequeños y medianos productores agrícolas, el IMAS financia proyectos agroproductivos, tales como campos feriales y centros de acopio. Gracias al esfuerzo que se realiza por medio de la articulación de varias instituciones estatales, el sector municipal y el sector privado, ha sido posible que la presencia de la red de cuido esté en las diferentes comunidades del país de forma notable. Se ha cumplido la meta de 40 redes comunitarias para el cuido de adultos mayores, gracias al trabajo de la Presidencia de la República, CONAPAN. Quiero destacar que la Red Nacional de Cuido Infantil está conformada por entes como CENCINAI, PANI, microempresas de cuido, asociaciones de desarrollo, hogares comunitarios, organizaciones no gubernamentales, y ya se han incorporado más de 75 gobiernos locales. En este momento hay 900 centros de atención infantil en todo el país, que a través del subsidio de Limas, hace posible que la niñez tenga la atención de calidad. Se planea que en Punta Arenas lleguemos a 13 centros de atención de este tipo. El primero de ellos fue inaugurado el pasado mes de abril en Esparza, con una inversión de 258 millones de colones, donde se atenderán más de 100 niños y niñas. Quisiera, señor Presidente, que se incorporen las dos hojitas que me quedaron. Muchas gracias.